Conoce a la gente más grande de España, que ahora los estudiantes y extronistas de mujeres hombres y viceversa han empezado a usar para que tú, como espectadores, puedan sentir de cerca el programa e interactuar con sus pacientes. Así que aprovecho para decirle a los espectadores que en el arte de un usuario y que si les sea más fácil encontrarlos. Es esto que aparece por aquí abajo, así que si está interesado en mí, simplemente tienes que hacer más conmigo. Oye, Marta, ¿y a ti cómo te gusta que te conquiste? ¿Qué es lo que hace que te intereses por un chico? Recuerda que sean atrevidos, lanzados y que no me tengan un monagor en el que a mí eso no me gusta. Así que bueno, que me arreglen y que me entretengan, sobre todo, porque muy bien es así, está satisfacción. ¿Y cuáles son tus secretos para conquistar algo? Hacer una natura y imaginar un poco. Oye, que guay ese circuito. ¡Ay, queda una semana para que tengas muchos más regalos! ¡Gracias!